También tenemos la ganadería esta que no hemos visto, mira la nicaragüense, háblanos para verla de la nicaragüense traída, bueno por supuesto de Nicaragua. ¿Qué raza es ese ganado? Es un mestizo de Nicaragua, nosotros hicimos convenio en el país con pequeños productores allá en Nicaragua y el propio gobierno para traer animales que pudiesen incrementar lo que es la leche. ¿Y cómo se adaptó ese ganado nicaragüense aquí? Perfectamente, nosotros tenemos animales de 12 y 13 litros. 12 y 13 litros, nosotros cuando llegamos al gobierno el promedio de producción de leche por animales era como 2 o 3 litros, una cosa bajísima. Claro, ganado enfermo, sin tecnología, sin genética, vamos a mirar un ratito aquí, vamos a mirar la alimentación, el trabajo, el trabajo de llano, ganado nicaragüense. ¡Viva Sandino! ¡Viva Daniel Ortega! Este es producto del trabajo de quién sabe cuántos años del pueblo de Nicaragua. Es parte del ALBA, la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América. Nicaragua es uno de los países que tiene mayor cantidad de unidades animales de ganadería por habitante, por hectárea. ¿Cuántos tiene? ¿Tú sabes? No. No sabes, bueno, uno de los más de los países de mayor densidad, vamos a llamarlo así, de animales de ganadería, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!